Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo Con ustedes JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde Estoy aquí frente a un grupo de plantas con la finalidad de explicar Algunos detalles de muchas de ellas, o quizás todas Porque cada una que ha venido acá tiene una función Esta por ejemplo, es una planta muy resistente hasta las estaciones Fíjense, está bellísima en pleno invierno Ustedes saben que en el invierno las plantas se ponen tristes Te quedan mirando y ya, se quedan pasmadas como se dice Pero esta está preciosísima, miren esa aglamoena parro yungle Que es conocida, una señora me escribió, dice República Dominicana, le dicen la sinvergüenza Verdaderamente bien ganado el nombre, ¿no? Porque es bien fuerte, es sinvergüenza pero de resistencia No me va a creer que es sinvergüenza de otra cosa Bueno, acá tenemos la peperomia variegada Este es un tipo de planta también muy resistente Que en pleno invierno está también bellísima y bellísima Ya, esta es la peperomia variegada o variegata como se dice en latín Acá tenemos una planta que es bien conocida No solamente por los peruanos sino también por los mexicanos En México dice que lo llaman el teléfono Esta planta se llama fotos y en realidad es una planta muy resistente A todas las estaciones y resistente al interior también Ya, aquí ha venido como acompañando Ah, no, no ha venido también por gusto, ha venido por algo Esta es una aglamoena cuyo color es diferente a la otra aglamoena Y tiene dos botones de flor, por eso los he traído Miren, ustedes pueden observar, todavía los botoncitos están cerrados Pero esta planta es bellísima Supera creo a la otra en belleza Entonces también está fuerte, lo sana, bonita en pleno invierno Usted sabe que en el invierno las plantas pues se ponen tristes Por el frío, la estación las hace sentirse muy tristes Pero fíjense en esta foto que está perfecta Y justo lo he dejado para hacer un trasplante Y para hacer algunos comentarios al respecto Y voy a tener que hacer otra preparación de la tierra nuevamente Para explicar, porque tengo muchos usuarios que me han escrito Diciéndome que repita lo de la tierra para las plantas de interior Que es un tema bastante álgido, diríamos En el sentido de que las personas preparan A veces compran nomás Y lo que se compra nomás a veces no es bueno Entonces hay que preparar uno mismo Así como uno prepara su comida y nadie va a preparar la comida como uno mismo Siempre en los restaurantes hay otros fines, ¿no? Como comerciales Y entonces la comida ya no es igual Acá tenemos un poquito de cisco de carbón para la siembra Y tenemos los cuatro elementos Quiero de una vez hacer un alcance Antes de comenzar la práctica Quiero hacerles un alcance de los elementos, ¿ya? Acá tiene un elemento que se llama el humus Usted, el humus es desconocido, el compost, el humus es un abono nitrogenado Un abono, diríamos, orgánico, nitrogenado Aquí tenemos el elemento que se llama musgo El musgo, el pitmus, también le dicen en otro lenguaje El pitmus Acá tenemos la arena lavada de construcción Observen bien, amigos Mírenlo por aquí, mírenlo por acá La arena lavada de construcción Y al fondo tenemos un poco de tierra de jardín Estos cuatro elementos van a formar, diríamos, la tierra básica Para las plantas de interior Por supuesto que acá podemos agregarle un poquito de cáscara de huevos Podríamos agregarle un poquito de carbón molido, por decirlo No molido, triturado, por decir Podríamos agregarle un poquito de cáscara de plátanos, etc. ¿No? Con la finalidad de mejorar la calidad y la nutrición de las plantas Ustedes saben que la cáscara de plátanos tiene bastante nitrógeno Y en muchos videos he visto que lo recomiendan Y está muy bien Está muy bien ¿Qué otra cosa tengo por acá? Aquí ha venido un grupo de plantas Que han estado en invernaderos Por eso están bonitos Entonces, las plantas cuando están en invernaderos Se conservan bien bonitas Con esa finalidad lo he traído Para mostrar Acá hay un conjunto de plantas que se han adaptado También hay unas fotos Pero de color blanco Como llamamos nosotros Ya, y en cambio La otra foto que tengo acá Es de color verde Bueno, nuevamente les repito Estas tres plantas la consideraría Extraordinariamente fuerte Para la habitación Y a una planta de interior Ustedes saben que tiene que estar a centímetros de una ventana Para que reciba la iluminación necesaria Y la salud de una planta No depende del riego Todos me preguntan Se preguntan Y me preguntan también ¿Cada cuántos días debo regar? No, señores La calidad del riego Digo, el riego es una cosa instintiva Cuando se seca la planta se riega Puede ser una vez, dos, tres veces por semana Según la estación Y según el lugar donde uno vive Pero eso no quiere decir De que nosotros Vayamos a determinar Que la salud de la planta No La salud de la planta depende De dos cosas importantísimas Una de ellas es la calidad de la tierra Y el otro es El otro factor más importante que la calidad de la tierra Todavía es el lugar donde lo pongo ¿Dónde lo pongo? ¿Dentro de la casa? ¿A cuántos centímetros de la ventana? A veces lo tienen a dos o tres metros de la ventana Y ahí las cosas ya se ponen trágicas Entonces hay que ser consecuente Con la naturaleza Las plantas consumen Hacen fotosíntesis Necesitan preparar su comida Como diríamos entre comillas Para realizar Diríamos una función básica De sobrevivencia Entonces amigos Nada más que despedirme Acá hay un poquito de agua Porque pienso humedecer la tierra Para ya no regar Y este ¿Qué más puedo decirle? Yo creo que muy agradecido A todas esas personas que me escriben Hay personas que no están de acuerdo Con lo que hago Con lo que digo Dicen que hablo mucho Es necesario hablar mucho Para poder enseñar Si no, ¿cómo enseño? Pero así en la vida Siempre nadie va a estar de acuerdo Totalmente con uno Eso no importa señores Pero yo sé que tengo mi gente Y la mayoría de mi gente Está muy satisfecha Con mi trabajo Entonces muchas gracias A todos los que comparten Y a esos jovencitos Que me escriben La vez pasada Me conmovió un jovencito Que dice que me sigue Hace no sé cuántos años Y que ha aprendido mucho ya Todos los que aprenden mucho Ahora no me hagan la competencia Ya después no importa Pero ahora No me voy a dar la competencia Muchas gracias amigos Siempre risueño Siempre con entusiasmo Con salud Y contaminando la red Con aire puro Con educación Y ahora con plantas ornamentales De interior Hay personas que quieren saber más No, yo quiero No me conformo con esta enseñadita Yo quiero más Ah, quieren más Entonces lean mi libro Porque tengo un libro De 120 páginas Dedicado a las plantas de interior El libro es virtual Y nos vemos amiguitos Hasta luego Para hacer la respectiva práctica Esto no puede quedar así Tiene que hacerse una práctica ¿Ya? Estimados amigos Ya me encuentro acá Nuevamente A la de la cámara Con la finalidad De mostrarles Lo que acabo de De vaciar De los recipientes Acá tenemos el humus Acá tenemos la arena Lavada de construcción Observen bien Es una arena un poco gruesa La arena lavada de construcción Este es el humus O lo que le llaman El compost también Acá tenemos Un poco de tierra de jardín Y acá tenemos El musgo Ya Entonces las cuatro porciones Porción es una cantidad homogénea O sea que Todos los elementos Tienen la misma El mismo volumen Diríamos en este caso Porque no es por peso Sino es por volumen Entonces tenemos Cuatro porciones Entonces vamos a revolver Estas cuatro porciones Vamos a hacer Vamos a revolver Las porciones En el caramá Ahora se han ido a Miami De gira Entonces Me encuentro solo Pero También puedo hacerlo solo No hay problema Cuando uno tiene Buena voluntad No es así Ya Sabrán disculpar Mis amigos Usted sabe que yo Acostumbro a hacer Esta mezcla Ya Una vez tengo Que tengo la tierra Mezclada Que es equivalente A esta tierra Que he traído Acá también tengo Entonces Una parte Lo puedo poner acá Estos elementos Estos elementos Señor Usted dijo que se le podía agregar Algo Claro Le pueden agregar Cáscara de huevos Molidos O sea Licuados También se dice No pueden licuar La cáscara de huevos Dice que afila la licuadora Pueden agregar Pueden agregarle Pedacitos de cáscara De plátanos Le pueden agregar Este Carbón Menudito Si El carbón Menudito O sea Esto Esto de acá Esto es menudito Esto le pueden agregar También le pueden agregar Porque el carbón Es muy útil Porque controla Para que no se hongue La tierra Entonces Pueden mezclarle Un poco Ya tenemos La tierra Preparada Diríamos Ahí tenemos El recipiente También Ya le he colocado Su carbón Su malla Ya esto Usted sabe Que se le pone Ahora Así no se le pongo Carbón También de vivir Va a vivir Quiero hacer un comentario Al vaciar la planta Me di con la No podríamos decir Ni grata Ni ingrata Sorpresa De que Esta tierra Era solamente Acerrín Y fíjese Esto viene De invernadero El acerrín Si por los costos Será Este es acerrín Entonces Pero Está creciendo Las raíces Del foto Miren O sea Que la planta Tiene raíces Y crece muy bien También En el acerrín Solo Por eso Es que les digo De que Usted puede usar Un elemento solo O pueden prescindir De algunos De los elementos Y siempre De vivir Va a vivir La planta Esto es una prueba Patética Miren Yo al vaciar El plástico He encontrado eso Ahora haré La respectiva instalación Claro Pero por qué no Ya tengo listo Ya tengo listo ahí Entonces cojo Un poco de tierra Preparada Le echo Estimados amigos Nos encontramos Nuevamente aquí Con la El foto Ya sembrado Ya la tierra Está preparada Ya hemos usado La tierra Hemos usado El carbón Hemos usado Las mallas Y todo lo necesario Entonces No me queda más Que despedirme Y agradecer infinitamente A todas esas personas Que me apoyan Y que así podemos continuar Porque somos nosotros Yo no soy solo Estoy con todos ustedes Y ustedes están conmigo En cuanto se refiere Al amor y respeto A la naturaleza Eso es lo que debemos hacer Querer a nuestras plantas Y para querer Tenemos que saber Cómo cuidarlas Y para saber Tenemos que compartir Ya Entonces Muy agradecido Y hasta pronto De traer el foto Es una de las plantas Extraordinariamente bellas Y resistentes Al interior Igual que esta Aglamoena roja Igual a esta Aglamoena Que también Es este De color normal Y acá tenemos La peperomia Otra de las plantas Muy resistentes Para La habitación Ya les he dicho La habitación Es importantísimo El lugar Hay que ponerlo A unos centímetros De la ventana Ya cuando pasa El metro De la ventana Ya comienzan Los problemas Entonces Para no tener problemas Mejor Debemos colocar Nuestra planta Donde se debe Y darle La nutrición Necesaria A través Puede ser Con estos abonos O puede ser Con los abonos Químicos Ambos son Útiles Para las plantas Las plantas También comen A mí no se olviden Ya será Hasta muy pronto Gracias por todo ¡Siempre verte! ¡Gracias! 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 Camina Te va a lanzar Una aventura Sin parar Ha inventado ¡Gracias! ¡Gracias!